¿Cómo está mi niña, cómo está? ¡Muy bien! Uy, de nuevo. ¿Cómo está mi niña, cómo está? ¡Muy bien! Esto es un canto de amistad, ¡Bien, bien! Tiene que bien, ya, ya. ¿Cómo está mi niña, cómo está? ¡Muy bien! Esto es un canto de amistad, ¡Bien! ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Muy bien, un aplauso para ustedes. Ahora vamos a empezar con una canción de salud. A ver, todos de pie. A ver, un momento. A ver, para calentar. Muy bien. Ahora juntamos. Ya, dos. Dos, una, arriba. Con una mano nos saludamos, pero con una no nos ven. Con las dos manos nos saludamos, y hacemos un ruido con los pies. Otra vez. Con una mano nos mandamos, pero con una no nos ven. Con las dos manos nos saludamos, y hacemos un ruido con los pies. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tienes un ruido con la... ¡A! ¡Muy bien! ¡Más fuerte! ¿Tienes un ruido con la... ¡A! La A de árbol. Muy bien. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¡Ey! ¿Esta? ¡Sí! ¡Ay, me ganaron! ¡Ah, está! ¡Ah! ¡Bien! Y ahora nosotros tenemos una canción para ustedes. ¿Verdad? ¿Verdad? No de mí, no de mí, mi canción, mi canción. No de mí, mi canción, no de mí, mi canción. Y seguimos. Ya. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere que no sea una parte de su cola? ¿O lo sufrí quiere ver? Sí, apuñándose. ¡Ay, me ganaron! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere que no sea una parte de su cola? ¡Avance, Lucero! ¡Avance, Lucero! ¡A ver, Ángel! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere que no sea una parte de su cola? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¿Quiere que no sea una parte de su cola? ¿Quiere que no sea una parte de su cola? ¡Avance, Lucero! ¡Avance, Lucero! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¡Avance, Lucero! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¡Avance, Lucero! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¡Avance, Lucero! ¡Avance, Lucero! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola. ¡Avance, Lucero! ¿Qué te guste? Una parte de mi cola. Soy una paciente que anda por el bóscar, jugando una parte de mi cola. ¿Qué te guste? Una parte de mi cola. Soy una paciente que anda por el bóscar, jugando una parte de mi cola. ¡Gracias!